Lo más lindo que tengo yo, no se me ve, es especial De tu cabeza no logras sacar, este lunar Que te logro enganchar, que te logro atrapar Sabes que tengo un lunacito, al lado del tóptico Que te lo pone bueno, que te lo pone rico Sabes que tengo un lunacito, que es tuyo solito Ya le besalo de nuevo, y no te lo repito Y si me lo besas, no te lo saques la cabeza Pero que cosa caballero Y si me lo besas, eso te sabe a fresas Y que lo sepa el mundo entero Y si no sabes te lo explico ahora Sabes que conmigo era toda hora Esa boquita que me descontrola Y esa lengua que me excita toda Porque rico, rico me lo supiste hacer La última vez me temblaban los pies De noche más loquita la que tuve con usted Cuando lo hicimos rico pegadito en la pared Le dije papi te gusta mi lunar Me dijo mami me gusta tu lunar Entonces lo agarré por la cabeza fuerte Pa' que no lo parara de bombar Sabes que tengo un lunacito, al lado del tóptico Que te lo pone bueno, que te lo pone rico Sabes que tengo un lunacito, que es tuyo solito Sabes que besarlo de nuevo Y no te lo repito Sabes que lo sabe Y si me lo besas No te lo saques la cabeza Pero que cosa caballero Y si me lo besas Eso te sabe a fresas Y que lo sepa el mundo entero De Cuba pa' Miami De Cuba pa' Miami La uña de reparto para Cuba Porque mi lunacito papi No lo verás en ninguna A ti te gustó A ti te empefó A ti te gustó Y si me lo besas Si me lo besas Lo besas No te saques la cabeza Pero que cosa caballero Y si me lo besas Eso te sabe a fresas Y que lo sepa el mundo entero Ustedes son una más de montón Y yo soy la diferencia del millón La flor de Cuba La uña de reparto Ja 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 Niño récord Onda Ja 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 Y si no tienes lunacito mami No te hago el mundo No te hago el mundo No te lo besas M